Yo no me la sé, yo no me la sé Allá tú, yo tampoco No llegué hasta el 9 Bueno, yo sé que se pone 1 por 9 igual a 9 Sí, una vez 9, el 9 Eso sí Aquí es un 9, ahí está Un 9 Ahora, 9 por 2, ¿quién lo sabe? Yo no sé Pero no te da vergüenza, no sabe cuánto es A mí me lo dijeron, pero... Mira, a ver tú, que te ha dicho que lo hagas Yo no la sé Mira, a ver Yo ya la dejo, 9 por 3, ¿quién la sabe? No, no la sé 10 por 4, ni por 5 Pues tampoco 9 por 10, yo sé que son 90 Sí, porque nada más que hay que agregarle un 0 9 y 0 es 90, aquí Aquí está perfecta ¿Y cuántas nos faltan por acertar? ¿Eh? ¿Cuántas nos faltan? Espera, que voy Mira, a ver cuántas le faltan, no vaya a estar Cuántas le faltan por acertar Toda esa, que no sé cuántas son Toda esa, a ver, déjame ver A ver, nos falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 8 nos faltan por acertar ¿Estás seguro? Hombre, míralo, yo la acabo de hacer Cuéntala, cuéntala De abajo para arriba, a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Sí, faltaba, ¿no? Nos faltan los 8 Bueno, pues nada, no los podemos acertar Cuando venga el 8 Si no los sabemos Vamos a ver No, está aquí No, déjeme ver, déjeme ver 9 por 1 es 9 9 por 2 es 18 9 por 3 es 27 9 por 4 es 26 9 por 5 es 45 9 por 6 es 54 9 por 7 es 23 9 por 8 es 72 9 por 9 es 81 9 por 10 es 90 ¡Muy bien! Gracias Perfectamente Está aceptado Está aceptadísimo, muy bien Se la sabe, se la sabe ¡Ahora!